bueno como siempre ahora te quiero provocar y todo el mundo me pregunta por qué no engordo ese es otro vídeo mira esta es una canasta de pan el típico pan alemán tú sabes que el pan alemán es lo máximo a ver lo voy a agarrar con una servilleta fíjate este es un cómo se llama cosa así se pronuncia y todos los panes acá la mayoría están tienen estas semillas y bueno acá también lo muy típico son todo lo que son quesos todo lo que son embutidos este queso como se llama este de acá es el lado bueno los jamones frutitas mermeladas acá todo lo que es comida todo lo que es pan dulces embutidos es un arte es una profesión hay que estudiar para hacer todo esto acá no existen los improvisados así que te presento un pequeño desayuno para dos y como siempre me despido con un saludito que me identifica y cuáles para dos y como siempre me apetece a la gente que 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 me apetece a la gente que